Apreciables señoras y señores, especialmente a los apreciables padrinos del sacramento de matrimonio, a don Edwin Rakancoj, a doña Miriam Pérez de Rakancoj, a la madrina de bautismo y confirmación de Dennis, a doña Marta Velázquez de Monzón. En esta hora de la tarde se les va a servir un brindis a nombre de sus señores compadres Carlos Zaquik Monzón, doña María Ivette Ramón Pérez de Zaquik. Para celebrar este acontecimiento tan especial como es el enlace matrimonial de Dennis Alexander y Yesli Roxana. Así que a nombre también de los nuevos esposos, Dennis y Yesli van a tener a bien de servirse este brindis, así poder brindar con ellos también. a todas las familias que están en las diferentes salas, por favor, se van a servir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Te veo bien? ¿Te veo nervioso? ¿Te veo bien? ¿Te veo bien, que tan mire? ¿Te veo bien, que tan mire? ¿Te veo bien? ¿Bueno hablando? ¿Vaya a ver? ¿Síganse? ¿No tiene alcohol? ¿Tiene alcohol? ¿No pasa el que tiene alcohol? ¿Si no tiene? ¿Mejor no? ¿No tiene alcohol no pasa? ¿Ya tiene? con el fondo musical la familia por favor los esposos Dennis Alexander y Jessy Roxana en compañía de los señores Padrín y sus papás los van a brindar con todos los invitados gracias hoy estamos festejando entra ya no tengas miedo no te asustes que no muerdes somos pocos pero mueros pasa y tómate una copa que hay lugar para otra silla déjame que te presente a mi gente mi familia ya lo ves vamos a la vez y después se pedían por un mes pero cuando las cosas están mal a tu lado siempre están quiero brindar por mi gente sencilla por el amor brindo por la familia si te tiran por un corcho puede pasar que quizá un niño en el fondo están solo una muestra de cariño ya te irás acostumbrando solo es gente extrovertida cuando viene no te asustes es que tiene la comida ya lo ves come todo y después a sufrir con la herida otra vez ¿qué pasa por favor? parece parejo que no te asustes quiero brindar por mi gente sencilla por el amor brindo por la familia ya va a comenzar el baile quieren todo y la pista que no te asustes gracias gracias que no te asustes no te asustes que yo te lo decía al final se puso bueno como dice el abuelo que no importa en las quedas no te asustes si son las tres y mañana a comer lo que quede otra vez para todos con el corazón yo les tengo en este cuento no sé si ya pasas ya terminé ya estamos en medio quiero brindar por mi gente sencilla por el amor brindo por la familia quiero brindar quiero brindar por mi gente sencilla mi corazón brindo por la familia brindar brindar no brindar brindar lo que pasa así pero brindar lo que pasa lo que pasa es algo por el bar Gracias.